Hola y muy bienvenidos a un nuevo video en el que voy a estar abriendo 50 bolsas en el Rainbow Six Siege 50 packs, algunos son Bravo, Alpha y 5 o 6 de eSports, de los que dieron apenas el Invitational Así que bueno, no vamos a tardar mucho, espero la verdad, porque no me quiero tirar aquí 50 añitos Así que bueno, quiero empezar con los Alpha Packs que son los más chafas, los más fakes, los más feitos, tú sabes Vamos a ver, verde, 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 ok, no, no me gusta, se ve horrible, decepcionado, ok, siguiente, otro verde, ok Es una basura bro, vamos a ver, ok, 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 espérate, 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 espérate Bueno, bien, 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 no pasa nada No está tan mal, no está tan mal, no está tan mal, me gusta el diseño, me gusta el diseño, no te voy a mentir Un azul bro, un azul bro Me la voy a equipar solo porque no tengo skin desarma, pero me siento ofendido Y aquí hay otro, y aquí hay otro verde Bueno, 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 no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esto, wey? A ver, ¿qué es esto? Un morado Un morado Ok, no se ve la tarjeta, supongo que es una buena señal Duplicado Duplicado Me da a pensar que estas son skins este otro verde ¿Qué es esto, wey? ¿Qué es esto? Bro, ¿cómo? Ok, ok Bien Un legendario Un legendario ¿Qué le hicieron a la cabera? ¿Qué? Ok Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Era su cumpleaños de caveira Y, ok Un moradito Muy bien Viene buscando memes y encontré Pues, pues me parece bien Me parece muy bien Me parece un acierto totalmente que me hayan dado esta skin Porque cuando rusheo no me dan ganas de llevar escopeta Esta va a ser mi única razón para rushear con una escopeta A partir de hoy en día Pues está saliendo bien Otro amarillo Estas skins me parecen una completa barbaridad La verdad ¿Ves los ojos de bandit? Esa es mi reacción, bro Esa es mi reacción viendo estas cosas que me están saliendo en los alfapacks Muy bien Siguiente ¿Qué estoy viendo? Ok Dice eso para ver si cambiaba Y me daba uno que no fuera un verde Porque son una basura, ¿eh? Una completa barbaridad esto que estoy viendo Ok Ya, déjame abrirlo, bro Es que es como si me fuera a salir algo impresionante Me está saliendo mucha basura, ¿sabes? Ya, déjame abrirlo Oh my god, bro Ok Ok, 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 ok Creo que esta canción nos está cebando Esta canción nos está cebando Así que vamos a cambiarla Vamos a cambiarla Ok, ok Esta suena un poco más hibby Ok, ok, ok Esta skin yo la tengo para Ivana Pero Ivana me gusta mucho Bro, de repente No sé si les pasa que cuando están abriendo alfapacks Como que no les deja hacer nada, ¿sabes? Por un ratito Se ve bien feo Se ve bien feo Bien, quedan nueve de estos Otro verde Ah, es un duplicado Un duplicado, un duplicado Deme mejor esos 600 pero en créditos, ¿no? Por favor, porque Hasta siento que se buggeó, ¿eh? Hasta siento que se buggeó Me está dando puro verde, bro Vamos a ver Si este me sale verde Es porque Es porque rompí algo en el juego Ya, ya, ya Ya, 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 ya No se ve tan mal No se ve tan mal Bueno Perdón que hiciera eso Porque Ok Me queda 29, ¿eh? Me queda 29 Empezamos Empecé muy bien Y ya, ya perdí la fe Ya no tengo fe Ya no tengo fe Tengo un skin para esta arma muchísimo mejor, bro Ya perdí la fe, dijo Toretto Termita Termita Chivil Vamos a equiparlo Ni siquiera me gusta Termita Ni siquiera es mi personaje favorito Este no lo tenía ya Este no es un duplicado, bro Déjame abrirlo, bro Ya Ok Todavía no Todavía no Todavía no Una mancha en la cara Duplicado Esa es mi cara Esa es mi reacción, bro Muy bien Vamos a abrir el último Vamos a abrir el último De los Alpha Packs Tremenda desilusionada Tremenda desilusionada Me llevé De aquí Sacamos cosas buenas No Definitivamente no No recuperamos la inversión No recuperamos nada Vamos a abrir los Los eSports ¿Por qué no? Vamos a abrir Seis seguiditos De eSports No entiendo muy bien El concepto Pero Uy, un morado Un morado Por fin Ya llevaba años Sin ver ese color Ah, ya Emojis de payaso Emojis de payaso Van a ser otros Oye 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 No se ve nada mal No se ve nada mal No se ve nada mal Y no tenía skin para ese arma Precisamente Otro moradito Uy Ahí Ahí Estaría bueno Estaría bueno que me los dieran En este pase Y en el que sigue ¿Sabes? Y así ya tengo En plan Un montón de cositas ¿No? Cinco horas para mil Mil puntos de pase ¿En serio? Uh, baby Me gusta, eh Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Sí, 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 sí Chicheñol 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 Este va a ser un dorado Bueno, fue un dorado Güey, güey, güey Güey, güey Ya, ya, ya eran 50 Entonces Le puedo tomar Un Black Eyes De la Supernova No mames ¿No te ha salido ese? Sí No, vamos ¿Cuánto te falta? Ya me faltan No, es como 16 bolsas Me faltan 16 bolsas Bueno Me espero Sí Ok, este es morado Güey A ver Ya, denme algo Güey No, por favor ¿Por qué es esto? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? Con la skin de Ivana Para su arma Que se supone es épica Pero yo le veo nada más Un color rojo Bueno, no está tan fea No está tan fea Un verde, bro ¿Qué dices? ¿Qué es eso? 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 Azul Un río para no llorar Me están saliendo puras skins feas De esas de arma De las que dices esporas Y todo eso ¿Si las has visto? ¿Qué dicen qué? Que dicen esporas Y así Que son como muchas burbujas De color ¿Dónde las cobro? ¿Qué es esto, güey? Güey, hay unos que literalmente Digo ¿Qué es esto, güey? Un verde Vamos, bro Me pondría muy feliz Que me salieran Siete black eyes seguidos, güey Diez black eyes seguidos, güey No, mamá Es que bueno hacerte, bro ¿Este es moradito? Si fuera Kike Le gustaría esto Pero a mí no me gustó Ok, este me gusta Este me gusta Este sí lo quería, de hecho Que sí Otro Otro morado, güey ¿Cómo le hago Para que me salga Un black eyes, güey? Les quiero decir Kike 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 No sirvió Ok Me quedan ocho packsitos Otro morado Oh, bebé Adivina qué black eyes me salió El del... Está atacando a Defensor Es Defensor Es Defensor Y la que es del Maestro No Del Moxie Del Moxie Oh, bebé Oh, bebé Oh, bebé La, la El... ¿El Tzu Sí o la... O la otra? La principal Que lleva Este susto La Comando 9 Sí, creo La Comando Sí, sí, sí O la Ronny La que también tiene Es la... Una de esas dos No, es la Ronny Es la Ronny Es la Ronny Sí, sí Oh, bebé Oh, bebé A ver Vamos a ver Un legendario ¿Esto es legendario? ¿De verdad? ¿De verdad es que legendario? Una skin de escopeto Xbox me mandó mensaje ¿Qué te mandó Xbox? Te queremos contratar Porque juegas mucho R6 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, por el Black Eyes de Moxie Pero por lo demás Un... ¿Qué pasa? ¿Tengo que reproducir este audio para que me salgan Black Eyes? Ya, 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 ya Paro, ya Me salió Black Eyes de Osa Y Termita ¿Qué? Me salió Black Eyes de Osa Y de Termita ¿De Osa? Sí, sí Oh, bebé Está bueno Está bueno Está bonito Está riquito A ver, vamos a ver Déjame abrirlo Bro, de repente ¿No te ha pasado Que cuando abres varias bolsas Con que se buguea Y no te deja abrir? Sí, güey Bueno, no La verdad no Nunca he abierto tantas bolsas Legendario Ay, no Tienes que En serio Es un casco del maestro Lo voy a equipar Y me lo voy a llevar Nada más Para que lo vean Ay, me rasqué el ojo A ver Un morado Un morado Tengo que Aquí Manifestando Manifestando Tengo que manifestar, bro Ya Oh, bebé Sí sirvió la manifestación, güey ¿Cuál salió? ¿Cuál salió? Un Black Eyes De la Valkiria Ahí, guarden Oh, bebé Pues eso La MPX Sí, la MPX Pues ya termine de abrir Las bolsas Esto Esto fue todo La verdad En mi vida Vuelvo a comprar bolsas Un poquito Sí, un poquito No fue tan mal Pero tampoco fue ¿Sabes? Aguanta, aguanta Y bueno Este ha sido todo Espero que les Esperen Dejen de igual Loli Que No, che A ver Aguántame 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 Y bueno Este ha sido todo Este ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Espero que lo hayan disfrutado Como yo Que bueno Sufrí en algunas partes Sí, la verdad Bueno No es para tanto tampoco Pero Salió bastante bien Salió bastante lindo No olviden Dejar su like Y es lo único que les pido Y nos vemos En la próxima Bye Bye